Muy buenos días, hoy es viernes 6 de febrero de 2015, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. A las 6 y 40 de la mañana estará con nosotros el senador del Centro Democrático, Iván Duque, quien tratará el tema del plan de desarrollo. Es que pasamos cuatro años bajo un plan de desarrollo, ¿en qué se cumplió y en qué no se cumplió? ¿En qué estamos? ¿Y este plan de desarrollo es la continuidad del pasado o es una ruptura del pasado? ¿Y qué es lo que proponen como plan? ¿Qué es lo que significa plan de desarrollo? ¿O es simplemente una fachada para meternos de contrabando todos los micos que nos quieran meter con el nombre de plan de desarrollo? Iván Duque hablará con nosotros a las 6 y 40 de la mañana. Ayer, en la persecución feroz de la justicia colombiana representada por el fiscal comunista, comunista rico, que nos parece que es el comunista más peligroso de todos, los comunistas ricos. Fiscal general de la nación, ayer fue el capítulo contra David Zuluaga, el primer capítulo contra David Zuluaga en Nueva York. Diez horas para tratar de encontrarlo en contradicciones, en debilidades, para tratar de fundar una imputación. Diez horas tuvieron a David Zuluaga y hoy continúan. No es suficiente un interrogatorio de diez horas. El ataque contra el centro democrático, el ataque contra la oposición política de parte del fiscal comunista, comunista rico, instalado como jefe investigador para investigar solamente a los enemigos del régimen, mientras no ve de ninguna manera los delitos de los amigos, es decir, de las FARC. Para las FARC, impunidad total. Para el centro democrático, la cárcel. El desastre del día sin carro. Ya pues, después de semejante experiencia catastrófica, donde miles y miles de colombianos dejaron de trabajar, no tuvieron ingresos, tuvieron que pasar las verdes y las maduras para ir a su sitio de trabajo y para regresar a sus casas. Todo el escándalo es porque se redujo un 5% la emisión de gases a la atmósfera. 5%. Ese fue todo el escándalo. Y volvieron patas arriba a la ciudad. ¿Cuándo dejarán esa locura que nos metió el doctor Peñalosa? El papel del comandante Flores. Negociar con el general Romaña. Es así, ¿no? Ya Flores es el comandante y Romaña es el general. Están negociando cómo se reparten el país. Qué parte del país le queda a las fuerzas militares de Colombia y qué parte del país le queda a las FARC. Y eso que falta todavía lo del ELN. Entonces después mandarán a Flores a ver qué porciones de Colombia le entregan al ELN. No están entregando el ejército. Nos están negociando a todos. El plan de Flores es el plan más triste. Es el plan de la división de Colombia, de la entrega y la rendición de nuestro glorioso ejército que se resigna a no tener posibilidades de entrar a todas las zonas que serán los santuarios sagrados de las FARC. Donde las FARC harán política libremente. Donde van a mandar las FARC. Donde convencerán a los campesinos para que no siembren coca sino más coca. Mientras horas el ejército se repliega a la frontera y se apresta para ir a misiones internacionales. El general Flores, el general Lasprilla, el general Rodríguez han tenido que cumplir el triste papel de quienes destruyen lo que es un patrimonio sagrado de los colombianos. El ejército de Colombia, el comandante Flores, a negociar con el general Romaña. Qué dolorosa verdad. El asesinato de los cuatro niños de Florencia, por supuesto, nada se sabe. Que es un problema de tierras, que es un problema de cualquier cosa. Pero tranquilos, porque Santos dio la orden de hacer la investigación. Ya con esa garantía quedamos absolutamente seguros de que no habrá problema. Todas las investigaciones que ordena Santos terminan muy bien, en que nunca se sabe nada de nada. Maya, el Tartufo, quien ha sido el gran contratista de las entidades del Estado. Fue gran contratista de la Alcaldía de Bogotá en grande, en grande. Y fue contratista de la Contraloría General de la República cuando la dirigía la señora Morelli. Ahora se queja de los contratos de prestación de servicios de los que él celebraba, en los que él era magíster. Definitivamente el cinismo, el Tartufismo, es toda una historia en Colombia y Maya es el gran maestro. Francia y Alemania tratan de mediar entre Ucrania y Rusia. La situación en Ucrania es gravísima. La OTAN está tomando providencias para controlar a Rusia en su invasión a Ucrania. Y es que esto viene de muy lejos. Cuando hablemos de hoy en la historia, les vamos a contar qué fue lo que pasó con Ucrania. Primero en la guerra entre blancos y rojos, cuando los rojos llegaron a Ucrania, ¿qué hicieron? Y después en la gran purga a través de la hambruna, en los años 32 y 33, lo que le pasó a Ucrania en manos de Stalin, porque ese es un antecedente que está vivo. Años 32 y 33, algunos dirán que es muy lejos, ¿no? Es el tiempo de los abuelos, de los jóvenes de hoy. Un tiempo que está muy fresco en la memoria de ese país. El Papa Francisco irá al Congreso de los Estados Unidos el 24 de septiembre y hablará ante las dos cámaras reunidas. Es la noticia que tenemos y Cristina Londoño nos la comentará desde ese país. François Hollande, el presidente francés, el presidente más desprestigiado de Francia en su historia, subió como la espuma en favorabilidad cuando enfrentó al terrorismo y lo enfrentó con coraje. El terrorismo que asesinó a los periodistas de Charlie Hebdo. Enfrentar el terrorismo no paga políticamente. Entregarse al terrorismo no le paga a nadie. Así como Santos está entregando este país al terrorismo de las FARC, François Hollande resolvió defender a Francia y ahora se está hablando inclusive de su reelección. La lucha contra el terrorismo. Violenta batalla sobre Damasco. 70 muertos. Enfrentamiento entre la oposición y el gobierno deja 70 muertos en Damasco. Enorme déficit comercial de los Estados Unidos. Les decíamos ayer y se los explicaba Alberto Bernal. La revaluación del dólar. La revaluación del dólar hace que resulte muy barato comprar para los Estados Unidos, comprar cosas en el exterior, comprar cosas de tanto de la China como de Europa como de otros lugares de la tierra y eso ha creado un déficit comercial sin antecedentes que en diciembre subió 17.1% para ubicarse en la módica suma de 46.600 millones de dólares. El ministro de Hacienda de Colombia y el ministro de Comercio Exterior dirán que miren eso, que no es importante entonces el déficit de Colombia que no va sino en 5.000 millones de dólares al año, al año pasado cuando el petróleo todavía estaba alto. Vamos para un déficit comercial de 10.000 millones de dólares en este año. Vamos para una verdadera tragedia cambiaria. Crece el escándalo en Brasil. Dilma está entre mil fuegos. Investigaciones contra Petrobras y contra el Partido de los Trabajadores. El de Dilma y Lula da Silva. En Venezuela. Esta es una lección para los queridos empresarios colombianos que no se han dado cuenta lo que nos viene pierna arriba, porque hasta ahora era la liquidación de las empresas, su cierre, su expropiación forzada, pero ya es con la cárcel. A los primeros ejecutivos de Farmatodo los meten a la cárcel y los van a tener en la cárcel 12 años, porque no tienen la cantidad de productos en los anaqueles que Maduro resolvió que debía tener. Eso es lo que pasa, queridos empresarios. Eso es lo que pasa. Abran los ojos. No jueguen con fuego, porque van a terminar en la cárcel o fusilados. Esa es la receta. En Cuba los fusilaron. Ahora en Venezuela es menos. Las cosas se han ablandado, no son sino 12 años en una cárcel de Venezuela que propiamente no son casas de reposo. Los griegos no consiguen nada en Alemania ni en Ginebra. La situación de Grecia es calamitosa con este demagogo que eligieron de jefe de Estado y entonces salió a decir que él no paga y que le tienen que renegociar toda su deuda, lo que significa para Europa entera un precedente fatal. Y Europa no lo va a aceptar y Grecia va a tener que decidir si se queda o si se va del euro. Si sigue en la familia europea o se queda con su demagogo. Entonces se queda con su demagogo a ver cómo comen demagogia. Hoy a las ocho y cuarto de la mañana tendremos una experiencia hermosa que se la anticipamos. Estaremos con la doctora Elsa Lucía Arango quien nos hablará de su libro Experiencias en el Cielo. Esta es una de las personas que más ha penetrado en ese mundo maravilloso de la muerte entendida como tránsito hacia una vida mejor y más alta. Y de las comunicaciones entre la gente que se queda aquí y la gente que se va a través de las sutiles experiencias del espíritu. Elsa Lucía Arango estará con nosotros también en la hora de la verdad. Y cuando llegamos a hoy en la historia hablaremos de Ucrania y de lo que significa Ucrania en el conjunto de la economía de la Unión Soviética, de lo que significó su separación de la Unión Soviética y por qué Rusia se la quiere volver a tomar. Y de las experiencias de los años 20 y de los años 32 y 33 lo que padecieron los ucranianos bajo la bota. Primero la de Lenín en el año 20, los bolcheviques de Lenín y después con Stalin en los años 32 y 33. Para que estén ustedes bien enterados de cuál es la razón por la que Putin se quiere volver a tomar a Ucrania y por la que Europa tiene que defender a Ucrania. Tenemos que saber qué pasa porque las cosas se están complicando hasta unos niveles enormemente peligrosos y les explicaremos por qué. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, ayer fue el interrogatorio del hijo del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, quien hizo parte también de la campaña. Estuvo casi 10 horas en el consulado colombiano en Nueva York respondiendo a las preguntas que la fiscalía tiene en torno al polémico caso del hacker Sepúlveda o técnico informático, ¿no? A quien acusan de interceptar el proceso de paz casi nada por orden del excandidato presidencial. David, a su salida de ese largo y extenuante interrogatorio que continuará hoy, dijo lo que su padre y el Centro Democrático han repetido infinidad de veces. Se trata de una persecución política lo que están haciendo contra mi padre, contra Luis Alfonso hoyos, contra mí, contra nuestra campaña, contra el Centro Democrático, dijo Zuluaga a la salida de la diligencia. Y añadió que todos los colombianos saben que hay intereses, desean con ansias ver que en Colombia no haya Centro Democrático, que no haya oposición y en ese sentido lamentamos que en el marco de esa persecución haya actuaciones judiciales en nuestra contra. David Zuluaga dice que son muchos las mentiras y equivocaciones que ha ido desvirtuando, pero que acudirán nuevamente a interrogatorio hoy. De modo que hoy seguirá este show de la fiscalía que pretende graduar a todos los uribistas como chuzadores y espías profesionales. Pregunto, ¿hasta dónde llegará la fiscalía en estas investigaciones? ¿Por qué la fiscalía le invierte tanta energía a investigar al Centro Democrático del partido del expresidente Álvaro Uribe, con quien sabemos que el fiscal general Eduardo Montealegre no coincide? Pues lo sabemos porque lo ha dicho, lo ha manifestado. Y sin embargo, no muestra la fiscalía la misma intensidad para investigar los famosos 12 millones de dólares del narcotráfico, que cuenta un arco que aportaron a la campaña del presidente Juan Manuel Santos. ¿Por qué esas diferencias? No, y ¿por qué nunca averiguó lo de Fondo de Libertad? ¿Y por qué nunca investiga el juez Suárez Baca y Ángela María Huitrago? No, sus investigaciones son selectivas, pero es que no se le olvide que como quedó registrado en un video, él es íntimo amigo de Piedad Córdoba y de Carlos Lozano, él fue miembro de la Juventud Comunista en Ibagué, de la Juco, y se quedó con lo mismo. Y no hay nada peor que un comunista rico. Eso sí, eso sí, Montserrat, un comunista rico es la cosa más complicada del mundo. Él le cobró a Santos miles de millones de pesos por unos contratos cuyo contenido nunca se supo, porque son de seguridad nacional. Y entonces no dan a conocer cuáles fueron los secretos maravillosos que Montialegre le dio a Santos. Él fue el abogado de Salud Cop y entendemos que participó también en DMG con su amigo el señor Bernal Cuellar. Fueron los abogados de DMG. Entonces le gusta la plática, pero le gusta también el comunismo. Entonces esa es una mezcla muy complicada y está dedicando la fiscalía a la persecución brutal contra los miembros del Centro Democrático. Lo único que se necesita en Colombia para ir a la cárcel es ser miembro del Centro Democrático, para abrirle paso a sus amigos comunistas, al señor Cepeda, a Piedacordo, a Carlos Lozano. Y por supuesto a los amigos de los amigos, que son los de las FARC, que están en Cuba y que vienen a Colombia después de las negociaciones que hagan con Juan Manuel Santos para entregarles el país, que en últimas es de lo que se trata. El Centro Democrático es el muro de contención contra la tentativa del centro del izquierdismo, del ultraizquierdismo colombiano para quedarse con Colombia y para convertir a Colombia en un paraíso como Venezuela o en otro paraíso como Cuba. Entonces hay que acabar con el Centro Democrático, que es lo que se opone a esa tentativa. Eso es todo y por eso David Zuluaga estuvo 10 horas. 10 horas, oiga, pero es que 10 horas. Muy bien. No puede ser. Y hoy vamos a ver, si después de esta jornada tenemos la posibilidad de hablar con David Zuluaga para que nos explique qué pasó y si finalmente sabe de qué los acusan, porque las acusaciones están contenidas en las declaraciones del llamado hacker, que usted lo dice, es un modesto técnico en informática, no es más que eso. Y esas declaraciones son secretas. Entonces eso es exactamente el mundo kafkiano. ¿Te recuerdan el proceso? La historia del proceso es un pobre infeliz que no sabe de qué lo acusan, pero que está acusado y está acusado hasta que llega el desenlace trágico de la novela inmortal de Kafka. Pues el Centro Democrático no sabe de qué acusan a Oscar Iván Zuluaga, ni de qué acusan a Luis Alfonso Hoyos, ni de qué acusan a David Zuluaga. Vamos a ver si después de estos interrogatorios logran averiguar qué fue lo que dijo el hacker, que es un tema de seguridad nacional y que por lo mismo es secreto. Esa es la justicia staliniana. Exactamente esa es la justicia staliniana. La justicia reservada y secreta. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 6 de febrero del año 15, son las 6.23 minutos de la mañana. Como la confirmación oficial de la claudicación, como la entrega del establecimiento al narcoterrorismo de lo que queda del ejército. Cuando con un ramo de flores, el propio general Juan Pablo Rodríguez, el comandante de las fuerzas militares, respalda la gestión del general Flores en la mesa de diálogo de La Habana. Asegura Rodríguez que tienen la tarea fundamental de interpretar el sentimiento del mando militar y del gobierno nacional. Flores alistizaba, Javier, llegó a Cuba sin botas, pero con rodilleras. A liderar la entrega que se encargará de definir con las FARC los términos para el desarme y la desmovilización de ese grupo narcoterrorista. Este hecho recibió todo el respaldo del narcomandante Iván Márquez, para quien el diálogo entre militares y FARC era una necesidad. El terrible Iván dijo desde su cuenta de Twitter, saludamos la presencia del general Flores y el coronel Sarmiento en La Habana, y remató, la paz como derecho y deber es un precepto que ampara todas las decisiones que se tomen en el campo militar para lograrla. Y siguiendo el ejemplo del camarada Juanpa, también insulta al procurador Alejandro Ordóñez. Claro, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Los objetivos de las FARC están bastante claros, los sabemos, los conocemos. Fuimos su objetivo, porque en desarrollo de ese deber de la paz nos pusieron una bomba para asesinarnos, eso en el cumplimiento de los sagrados deberes de la paz. Hay que asesinar a todo el que no esté de acuerdo con que a este país se lo entreguen al comunismo y se lo entreguen a las FARC. Para allá van. Y Flores es el encargado, el comandante Flores es el encargado de discutir con el general Romaña qué partes del país le tocarán al ejército y qué partes del país le tocarán a las FARC. Ay, por todo. Claro. Ah, pero William, eso... Pero ya no tienen mucho, pues, ya no tienen mucho. No, no, no. No tienen sino ciento ochenta y tantos municipios. No, mamá. Pero esto ya va a quedar en una posición de derecho. Tienen de hecho, hoy daban el cálculo, ciento ochenta y algo municipios ya recuperaron las FARC después de que los habían perdido con Álvaro Uribe. Los perdieron todos. No tenían nada. No tenían nada en el 2010. Ya llevan ciento ochenta y algo municipios entre FARC y el ELN. Pero eso va a quedar de derecho y no van a ser ciento ochenta y tantos, sino quinientos o seiscientos municipios que serán de las FARC y otros quinientos que le dejarán al ejército, es decir, al resto del país. O sea, que ya tienen la costa pacífica que es de ellos. Por eso las fronteras con Venezuela, las fronteras con el Ecuador, grandes zonas del Putumayo, del Caquetá, Arauca, La Guajira, en fin, ya... Acabaron con Ecopetrol. Por eso y con la industria petrolera en general. Muy bien. En eso estamos y ese es el resultado de la gestión de Juanpa. Y ese es el triste, tristísimo papel que el general Flores está cumpliendo. El papel de la rendición de nuestro ejército ante las FARC. Uno lo dice y dice, no, esto no puede ser, esto es una pesadilla. Pues es, es y no es una pesadilla. No es un sueño. Es lo que está ocurriendo. El comandante Flores entregándose al general Romagna. La rendición de Breda es una tontería. Vamos a ver qué pintor logra pintar algún día la escena del comandante del ejército o de Flores de rodillas ante Iván Márquez entregándole las llaves del país. Así va a ser. Ángela Henao. Buenos días a todos. Les cuento que la noticia internacional del día es que ayer la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, anunció la creación de una fuerza especial de despliegue inmediato, fuerza que estaría liderada por España y que podría desplegarse en cualquier lugar del mundo en tan solo siete días con hasta 5.000 efectivos. Estas fuerzas serán entrenadas en los países miembros de la organización y ayudarán a aumentar la capacidad de disuasión de la alianza frente a las amenazas exteriores. Para aquellos oyentes que nos recuerden muy bien que es la OTAN, les recordamos que es una organización militar creada después de la Segunda Guerra Mundial por los países aliados, es decir, por las grandes potencias del mundo occidental y que tenía como objetivo principal generar contrapeso al Ejército Rojo y a la URSS. Era un acuerdo de defensa colectiva que después de 1990 y con la implosión de la Unión Soviética y del comunismo, principal enemigo de la alianza, esta organización perdió protagonismo. Sin embargo, y con esta iniciativa queda claro que sigue siendo una alianza militar fuerte y que no ha perdido vigencia. La OTAN está intentando extender su presencia militar, haciéndole contrapeso a la Rusia de Putin y ha decidido poner de presente que no le tema la intervención militar en torno al conflicto interno en Ucrania o a ningún otro conflicto que afecte sus zonas de influencia y sus intereses. Bueno, queridos oyentes y doctor Londoño, este será el mayor despliegue militar de la OTAN desde hace casi 25 años. Al parecer los vestigios dormidos de la Guerra Fría están despertándose. Bueno, ellos están también en Afganistán, los de la OTAN. Tratando de contener el avance de los talibanes que vienen también cercanos a todos los intereses contrarios a Europa y contrarios a los Estados Unidos. La OTAN, vamos a ver si la OTAN resuelve de verdad armarse, si le dan presupuesto suficiente y si Putin se da por aludido. Muy probablemente ni se dé por aludido porque su designio es tomarse a Ucrania entera. Y ya les explicaremos a ustedes por qué en hoy en la historia. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días a usted y a todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana revisando de nuevo las cifras del comercio exterior de Colombia, pero esta vez que nos llegan a través de la Oficina de Estadísticas de los Estados Unidos y que dan cuenta de un déficit para Colombia de alrededor de 2.000 millones de dólares. Pues mientras el país exportó 18.234 millones de dólares hacia los Estados Unidos, de allí importábamos 20.300 millones de dólares. Estas cifras, Doctor Londoño, son ya las definitivas para lo que fue el año 2014. Hay que decirlo, le rinde más a la Oficina de Estadísticas de los Estados Unidos que el señor Perfetti en el DANE, quien dio cuenta de un déficit con Estados Unidos de más de 3.000 millones de dólares, pero con corte a noviembre. Según fue la última cifra revelada desde Bogotá, en la que además se señalaba un déficit de la balanza comercial colombiana con el mundo que alcanzaba los 4.807 millones de dólares, de nuevo esto con corte a noviembre. Pero la noche que nos llega, Doctor Londoño, porque si estas fueron las cifras de 2014 con un precio de petróleo que doblaba a la actual, pues podemos apretarnos el cinturón y esperar a que este barco llamado Colombia se termine de inundar de productos importados, mientras que las exportaciones siguen mostrando cifras débiles. Y pues, por supuesto, el tema del petróleo va a complicar mucho la situación porque lo que más exportamos hacia los Estados Unidos, por supuesto, es petróleo y con la caída del precio internacional y con la caída de la producción, pues las cosas se complican para Colombia, en momentos en que más deberíamos estar exportando y más se debería estar sacando provecho del comercio exterior con la situación del dólar. Son esas pues las noticias que llegan desde Washington, Doctor Londoño, y que advierten, advierten de manera muy clara lo que se nos viene encima en lo que resta de este 2015 con la situación del precio internacional del petróleo y, por supuesto, con la débil industria colombiana que no va a poder cubrir el hueco que está dejando el crudo. Noticias para saludar la mañana. Las cifras del comercio exterior de Colombia las tenemos que mirar en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos porque el DANE se demora más mientras el señor Perfetti trata de cuadrar las cifras y de darles explicaciones de acuerdo a lo que le interese a Juanpa. Entonces, los Estados Unidos si nos dan las cifras, tenemos 2.000 millones de dólares de déficit comercial con ese país donde debiéramos tener un inmenso superávit porque los Estados Unidos tienen déficit comercial con el resto del mundo salvo con países como Colombia. Esa es la triste verdad. Y el déficit comercial total de Colombia va a terminar en más de 5.000 millones de dólares este año que pasó el 2014 y en este año que viene, pues Dios nos tenga de su mano con petróleo a 50 o 60 dólares o 50 dólares pero el petróleo colombiano vale menos porque es petróleo muy pesado, petróleo de mala calidad, difícil de refinar de manera que estamos por ahí en 45 dólares. Eso es lo que se nos viene encima. Vamos a ver cómo cuadra las cuentas el señor Perfetti. Es hasta divertido verlo haciendo maromas. Las que hace con el empleo, las que hace con todo porque el DAN es una oficina al servicio de los intereses de Juanpa. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño está con nosotros. Buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, los hackers o criminales cibernéticos vuelven a ser de las suyas en Estados Unidos y es que conoció que la base de datos de la aseguradora de salud Anthem de la gigante Blue Cross Blue Shield fue intervenida. Anthem guardaba la información de nada menos que 80 millones de personas o de pacientes, tiendas como Home Depot y Target que se vieron afectadas el año pasado sino por las aseguradoras de salud. Anthem es la segunda más grande de este país y sus directivos dicen que por ahora no tienen evidencia alguna de que los ladrones cibernéticos se hubieran robado información médica ni los números de tarjetas de crédito de los pacientes. Lo que sí se sabe que se habrían llevado son los números de seguro social, los ingresos de cada persona, sus direcciones, sus correos electrónicos. Y una de las grandes preocupaciones es que si llegaron a haber tenido acceso a la información médica de las personas es que puedan querer ahora extorsionarlas a cambio de mantener esta información de salud la más privada que existe, mantenerla en privado. El gobierno federal está diciendo además que está investigando si estos criminales cibernéticos se robaron también información de los beneficiarios de Medicare y Medicaid que son los seguros subsidiados del gobierno para las personas o los estadounidenses más pobres y también para los ancianos. Todavía no se sabe la magnitud de este robo, se sabe que son unas 80 millones de personas las afectadas pero no sabemos exactamente cuánta información se llevaron el gobierno, eso sí, anuncia que está investigando. Y bueno, es el adiós a una época. Ayer la compañía que alguna vez fuera la gigante de la tecnología y de los avances tecnológicos anunció que se declaraba en capítulo 11 de protección de bancarrota. Les estoy hablando de Radio Shack. Cualquier persona que hubiera venido aquí a los Estados Unidos en la década de los 80 la recuerda, recuerda venir a estas tiendas porque ahí vendían los primeros teléfonos celulares inalámbricos, el último grito de la moda en tecnología incluyendo las primeras computadoras IBM y Apple que se vendieron aquí en los Estados Unidos. El capítulo 11 de protección de bancarrota significa que Radio Shack va a vender 2,400 tiendas, 1,500 de ellas a General Wireless que es su principal accionista y en otras se dice que van a operar pequeños consorcios de la agencia de telefonía celular Sprint. Para mucha gente es un cierre más allá de una compañía conocida, es un cierre nostálgico que como les digo marca el final de una década. Y para terminarles tengo que hablar de algo histórico que va a ocurrir aquí en los Estados Unidos el próximo 24 de septiembre. Y es que el líder, el presidente de la mayoría republicana de la Cámara Baja, John Boehner, anunció que el Papa Francisco se va a dirigir a una sesión conjunta del Congreso estadounidense en esa fecha a principios del otoño. Esto va a ser la primera vez que un pontífice se dirige a una sesión conjunta del Congreso. También tiene planeado en su primera visita a Estados Unidos reunirse con el presidente Barack Obama y también hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas. John Boehner, que es el líder de la mayoría republicana, y Nancy Pelosi, que es la líder de la minoría demócrata del Congreso de los Estados Unidos, son ambos católicos y ambos se mostraron muy complacidos de que el pontífice y el Papa Francisco hubiera decidido venir, hubiera aceptado la invitación que le hicieron. El Congreso de los Estados Unidos, cabe anotar, es en un 31%, un 31% de los miembros del Congreso son católicos, en contraste con un 22% del total de los estadounidenses que son católicos. Se espera que el Papa diga cosas a favor o que le complazcan a ambos partidos y también que le sirvan de regaño a los dos. En contra de los republicanos se dice que podría hablar del calentamiento global, que asegura es cuestión del hombre y también a favor de la inmigración. El Papa Francisco ha sido siempre un defensor de los inmigrantes y cree, es uno de los partidarios de la reforma migratoria y de que las distintas naciones del mundo le abran los brazos a los inmigrantes. Esto podría no ir muy de acuerdo con la política republicana. Sin embargo, el sumo pontífice también está en contra del aborto, está en contra del matrimonio entre los homosexuales y está en contra del uso de anticonceptivos. Y aunque estos temas son temas de los que el pontífice se ha alejado, pues podría llegar a tratarlos en el Congreso. Vamos a ver qué dice, pero podría haber puntos en que beneficie a ambos partidos y también regaños que le caigan a ambos. Esto es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Las noticias frescas sobre los Estados Unidos desde una perspectiva que no nos da ningún otro medio de comunicación. Cristina Londoño, después de más de 20 años de experiencia en el periodismo de los Estados Unidos, está con nosotros y nos da estas noticias apasionantes en su fondo y en su presentación. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de La Hora de la Verdad. En el contexto de la gira, el presidente en las regiones, ayer desde Cúcuta, la canciller María Ángela Holguín se refirió a las denuncias por el incremento de colombianos deportados desde Venezuela y dejó ver la insatisfacción del gobierno colombiano por el maltrato que les han brindado las autoridades venezolanas. La canciller Holguín dijo que los colombianos deportados sí estaban como ilegales en el vecino país, pero que ello no justificaba el maltrato a la integridad física y psicológica del cual aseguraron haber sido víctimas los ciudadanos deportados. La canciller dijo haber solicitado al gobierno vecino que se les dé a los deportados una asistencia mínima durante todo el proceso de deportación. Pero como lo hemos dicho en la hora de la verdad, la estrategia de la gira del presidente en las regiones no parece ser más que una estrategia populista, siendo que ayer igualmente el canciller del gobierno ecuatoriano, Ricardo Patiño, reveló haber sostenido conversaciones, entre otros, con la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. La conversación, dijo el canciller Patiño, fue para convenir el auxilio al presidente Maduro, quien ha denunciado un proceso de desestabilización por parte de los Estados Unidos, dadas las recientes sanciones de este gobierno a funcionarios venezolanos por las violaciones a los derechos humanos. Les recordamos a los oyentes que recientemente el presidente Maduro solicitó la ayuda de Ernesto Samper para establecer un diálogo directo ante los Estados Unidos. Doctor Londoño, la estrategia venezolana, en palabras de Maduro, es para establecer un escudo protector que evite las agresiones de los Estados Unidos, quienes pretenden el derrocamiento del régimen. No, pues un escudo protector como el elefante, es decir, como Samper, ya hace a Maduro invulnerable. Imagínense, uno protegido por Ernesto Samper contra los Estados Unidos. Puede que Samper le diga a Maduro, hombre, ¿de una vez por qué no aprovechamos y le pedimos a los Estados Unidos a ver si me devuelve la visa? Es que yo, pues como ciudadano del mundo de quinta categoría, porque no puedo entrar a los Estados Unidos por mis conexiones con el narcotráfico, estoy muy embromado. Entonces, pidamos para juntos, a usted para que no lo desestabilicen, y a mí para que me devuelvan la visa. Esa podría ser una buena combinación. En todo caso, de Venezuela, siguen deportando, y deportando, y deportando colombianos. Y la protesta de María Ángela Holguín no es en Caracas, ante las autoridades de Venezuela, que son las que deportan, sino en Cúcuta, llorando en el hombro de los deportados para decirles que les van a dar mucho respaldo. Uy, claro que sí, claro que sí, que no se preocupen los colombianos deportados de Venezuela, porque aquí los recibe la canciller y el gobierno de Juanpa, con toda clase de atenciones y de regalos. Y en un minuto estaremos con Iván Duque, senador del Centro Democrático, con quien hablaremos este tema apasionante, el plan de desarrollo.